Y esta es la revida banda Mi torreón es mi torreón y por eso yo no quiero Ay, eché mi primer diente y dije mi primer te quiero Mi torreón es mi torreón, si he de morir por él yo muero Ay, mi primer amor, ay, mi primer tormento Ay, 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 mi torreón, ay, 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 yo no quiero Ay, 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 yo me muero Y como buenos maconeros nos gusta el ritmo de la cumbia Sabón Para mi torreón y toda la comarca lagunera Mi torreón es mi torreón y con eso yo no quiero Ay, eché mi primer diente y dije mi primer te quiero Mi torreón es mi torreón, si he de morir por él yo muero Ay, mi primer amor, ay, mi primer tormento Mi torreón, yo lo quiero Si he de morir por ti, yo me muero Se escucha el trombón de mi compadre Hasta el Estado de México desde la comarca lagunera Música En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del setenta y tres El orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser El gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un cartero Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Ay, ya qué error Una mujer le habló al pasar Le dijo, hola, qué tal papá, cómo te va No me conoce Y yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Nada más su tronco en dereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Nada más su tronco en dereza Y desde la comarca Y desde la comarca Mi cumbión Atrevida banda ¡Relevo! No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Nada más su tronco en dereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si de hielo te caen limones Aprende a hacer limona No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Nada más su tronco en dereza En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 93 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón, Simón Simón No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Nada más su tronco en dereza Y un saludo Hasta Orlando, Florida De tus amigos La atrevida banda ¡Relevo! Para el Canela Y el Espagueti Amigos De la radio Todo el amor Pero se puede corregir Una rays La cancersa ¡Venga! Desde la seres La Prada Es que Es que Claro Y Movimiento Yo buscaba en tu cariño Un amor y que no he tenido Igual juguete que de niño Pon en el alma ambiciones Cual resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa de que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rostal Y mi alma está llorando Y con el saborcito en mi comarca lagunera Banda relevo seiga Y gozando la cumbia ¡Way, way, way! ¡Way, way! ¡Way, way, way! Yo buscaba en tu cariño Un amor y que no he tenido Igual juguete que de niño Pon en el alma ambiciones Cual resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa de que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rostal Y mi alma está llorando Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tienen que gritar Quien pompó Quien pompó Quien pompó Quien pompó Chapatitos Quien pompó Quien pompó Quien pompó Quien pompó esas cositas Quien pompó Quien la ve con su cara tan hermosa Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tienen que gritar Quien pompó Quien pompó Quien pompó Quien pompó zapatitos Quien pompó Quien pompó Quien pompó Quien pompó Quien pompó cochecitos Quien pompó Quien pompó Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí ¿Quién pompó Macorina de Kenchón? ¡Gosa mi cumbia! ¡Aprevida! ¡Relevo! Tengo una chica que es muy bonita Que a mí me sigue por donde voy Y voy a Cuauhtlas y voy a Celia A Macos, Panagua, Champutón Es musiquera de lo que toco Pero además tiene su cartel Porque las prendas que la decoran Todo y todo el mundo las puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los besitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más Tengo una chica que es muy bonita Que a mí me sigue por donde voy Y voy a Cuauhtlas y voy a Celia A Macos, Panagua, Champutón Es musiquera de lo que toco Pero además tiene su cartel Porque las prendas que la decoran Todo y todo el mundo las puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los besitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más Cumbia, cumbia, cumbia Gózala, gózala Cumbia, cumbia, cumbia Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y este es el ritmo y el sabor De las treminas botas de Levos Como nos mueve chiquita Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Za, za, za Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suave Para tener por siempre tu amor Una vez más Volviendo con la cumbia de sabor A premina banda Relemos Vamos a la cumbia Quiero ver las mujeres Moviendo muy bien las pompas Una mano hacia arriba Y la otra en una pompa Todos los brazos pegaditos Sabrositos sin control Y el que no baile en mi ritmo Es porque no se bañó Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Quiero ver solo hombres Moviendo muy bien las pompas Una mano hacia arriba Y la otra en una pompa Los mujeres aplaudiendo Con las manos en el cielo Y los hombres se preparan Tienen que bailar así Mueve la pom, pompa 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 Con las manos hacia el cielo y la banda se prepara, tiene que bailar así Mueve la pom-pompa, mueve la pom-pompa Para arriba, 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 para abajo, abajo, abajo Para arriba, 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 para abajo, abajo, abajo Para atrás, 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 para atrás, 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 para atrás, atrás, atrás Mueve las pompompas, mueve las pompompas, mueve las pompompas Y como todos buenos laguneros Nos gusta el ritmo de la cumbia ¡Tropicalísimo! Y fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más para dentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella si era Estoy con comodidad Nos tiramos al pasto y la hierba se movía Se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Luz María dijo a José Que donde dejó el dinero Que se ganó trabajando En todito el mes de enero Y José le contestó La pasé tomando un poco Y enseguida Luz María Con un palo dio en el coco La vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba Se reía ¡Ay Caracataca! ¡Ay Caracataca! ¡Ay Caracataca! Y para Vesternante El grupo de la consola ¡Y que suene el poder! ¡Ay Caracataca! Y una vieja los miraba, los miraba, se reía Y una vieja los miraba, los miraba, se reía Ay caracataca, ay caray, caray, caracaca 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 Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decir de nada estoy sufriendo Por ese inmenso amor que llevo dentro Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieren dar Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieren dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Y así se baila en la comarca de la unera Y nos vamos a gozar hasta Monclovo, Coahuila Y para la familia Robles del Distrito Federal Los fuimos Y para Marcito Galván Goza ¡Táima a mí! ¡El orgullo de la comarca! ¡Cumbia! De tanto que ando pa' allá y pa' acá Me encontré un amigo ¡Qué gusto de verte! ¡Qué gusto encontrarte! ¿Te ves preocupado? Manuel, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntale a tu amigo José, lo que sucedió De tanto que ando pa' allá y pa' acá Me encontré un amigo ¡Qué gusto de verte! ¡Qué gusto encontrarte! ¿Te ves preocupado? Manuel, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntale a tu amigo José, lo que sucedió Quisiera decirte José, lo que sucedió Aquella tan linda mujer ya me abandonó Y con otro ya se fue Y nunca volvió Y con otro ya se fue Y nunca volvió Quisiera decirte Manuel Que no te preocupes Hay tanta mujer, Manuel Hay tanta mujer, Manuel Quisiera decirte Manuel Que no te preocupes Hay tanta mujer, Manuel Hay tanta mujer, Manuel Y por supuesto suena el ritmo Y la banda relevos ¡Juega! ¡Bala! ¿Y cómo bailan? Hasta Denver Joder Túmbala, túmbala, túmbala Moviendo las caderas Túmbala, túmbala Muchacha Túmbala, túmbala, túmbala Moviendo las caderas Túmbala, túmbala Muchacha No bailan las fueras También las morenas Y las chaparritas También las flaquitas Te vas a gozar ¡Oh! 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 También en mi tierra Te baila esa cumbia Para que lo bailes Para que lo canten así Túmbala, túmbala, túmbala Moviendo las caderas Túmbala, túmbala Muchacha Túmbala, túmbala, túmbala Moviendo las caderas Túmbala, túmbala Muchacha Música 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se volarán de mí que nadie sepa mil sufrir Como bailas la cumbia chiquita Muévelo sabroso Cumbia, 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 cumbia No te asombres si te digo lo que fuiste Una indrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se volarán de mí que nadie sepa mil sufrir Amor de mis amores si dejaste de querer No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se volarán de mí que nadie sepa mil sufrir Y con el sabor chiquimanda Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Junto a mi verde es palmera Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Oye mira soy feliz Como cumbiambero que soy Bailo cumbiamam Como cumbiambero que soy Oye que buena está Cala Productions Y toda la gente de San Pedro Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Junto a mi verde es palmera Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Oye mira soy feliz Como cumbiambero que soy Bailo cumbiamba Como cumbiambero que soy Oye que buena está Oye que buena está Como cumbiambero como cumbiambero que soy Y llegó la cumbia Con la chiquibanda ¡Reloj! ¡Reloj! Sentada estabas en la sala Un buen ambiente musical Aguardando el momento Que te abrazara tu galán Todo un temblor lleno tu cuerpo Cuando llegué y te vendré Susana, Susana, Susana Me muero por tu amor Susana, Susana Susana me muero por tu amor Sentí tus manos en mis hombros Corrían mis dedos por tu piel Era un momento increíble Valió el tiempo que esperé Cuando el teléfono sonó Conocí tu voz Preguntando qué haces ahí Qué horror es mi novia Yo me sentí morir ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Susana, Susana Susana Necesito tu calor Susana, Susana Susana es mi caso por favor Y el saludo cordial Para mi compa Beto Hernández ¡Susana, Sabroso! ¡Susana, Sabroso! ¡Susana, Sabroso! ¡Susana, Sabroso! Volví a sentarme a tu lado Busqué tus labios otra vez Quizá no supe ser el mismo Al intentar disimular Y te sentí fría y distante Pensándose luego otra vez Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Y continuamos en la fiesta Pronto empezó a amanecer La magia se nos fue volando Y yo la quise detener De pronto dijiste me voy Dijiste adiós y yo dije no Susana, Susana Susana, necesito tu calor Susana, Susana Susana, me muero por tu amor Hay palos de cuarenta y más Acuérdense Que traigo dulces No, hijo Ando algo preocupador Mierda desde el día de cuarenta Por lo que dice la gente Eso es lo que a ti me inquieta Pero eso es visto leyenda Pues para el fin de semana Pregúntele a las morritas Ya tengo llena la agenda Pregúntele a las morritas Ya tengo llena la agenda No es que yo me la recargue Cuarenta son preocupantes Pero yo les aseguro Hay material pa' tonarle Pero yo les aseguro Hay material pa' tonarle Y esta es La banda que pone a toda la comarca En mi sintonía Atrevida Yo no me aguito mis compas Conozco varios de treinta Que andan tomando pastillas Eso lo sé y es la neta Pa' los que quieran y gusten Acérquense pa' invitarlos Ahí tengo ya las morritas Pa' alguien quiera comprobarlo Ahí tengo ya las morritas Pa' alguien quiera comprobarlo Ya me despido mis compas De los que tienen cuarenta Pa' lo que dice la gente Traemos las pilas bien puestas Pa' lo que dice la gente Traemos las pilas bien puestas Y llegó la cumbia ¡Entraemos! Esta es la cumbia repetidora Que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque al escucharla Te enamoras de su ritmo Cada enchoso que te invita a bailar Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo arrepintiéndolo también Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo arrepintiéndolo también Para mi compa Carlitos Colombia Para ti hombre Y esta es la cumbia repetidora Que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque al escucharla Te enamoras de su ritmo Cada enchoso que te invita a bailar Y digo ah, 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 ah Y digo eh, eh, eh Todo arrepintiéndolo también Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo arrepintiéndolo también Esta es la cumbia repetidora Que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque al escucharla Te enamoras de su ritmo Cada enchoso que te invita a bailar Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo arrepintiéndolo también Y digo ah, ah, ah Y digo eh, eh, eh Todo arrepintiéndolo también Ahora que está aquí Vamos a tocar Toda la emoción Que me pudo a bailar Pero la maldita no se fue Y nos echó todo a perder Cuando todo era emoción Que llegó de acuerdo este apagón Y la gente gritaba Que toquen y toquen Que toquen y toquen Que toquen y toquen Que toquen y toquen Y esto va a tapar las de la fuente Con la relevo Y esto va a tapar las de la fuente Y ahora que está aquí Que toquen y toquen y toquen Toda la emoción Todo el mundo va a bailar Cuando buñó la normalidad Que se terminó la oscuridad Todos se extrañaron al mirar Y su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba ¡Que se apaguen las luces, que se apaguen las luces, que se apaguen las luces, que se apaguen las luces! ¡Que a la raza de la 20 de noviembre! ¡Cierro compadre! ¡Que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! Comunicidad especial para la pandemia de la cruz La nena dice que ya no ha bailado Porque a todas partes se aborció Todos quieren bailar arrepegó Y la nena dice que ya no ha bailado Y la nena dice que ya no ha bailado Espera su pareja no ha llegado Parece que ya se ha desesperado Esta nena los zapatos se agritó Y ella sola es su pareja se adentró Y ella sola es su pareja se adentró Todos al mirarla se hayan sorprendido Pero por un rato juegan al seguido Forman una rueda y ellos por delante Sigan esa negra y ella muy incapaz La nena dice que ya no ha bailado Porque a todas partes se aborció Todos quieren bailar arrepegó Y la nena dice que ya no ha bailado Todos al mirarla se hayan sorprendido Pero por un rato juegan al seguido Forman una rueda y ellos por delante Sigan esa negra y ella muy incapaz Y otra vez con más sabor Atrevida Relevo ¡Sigan! ¡Ay no más! ¡Sero bonito! ¡Sero bonito! Paseando en mi suburban Por Mazatlán Voy a buscar una ruca Para llevarla a bailar Paseando en mi suburban Por Mazatlán Voy a buscar una ruca Para llevarla a bailar En eso que me encuentro Ya cerquita de casa Una abuela de aquellas Me dijo así ¿Para dónde la giran? Necesito un ride No te me hagas chiva Yo te doy palga ¿Para dónde la giran? Necesito un ride No te me hagas chiva Yo te doy palga Y bolas que se suben Y su base me la llevo Y a querer abrazarla Me dijo así ¡Ay! Me tumbas la peluca No seas groserote Con esos brazos No te vas a ahogar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué barbaridad! La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué susto me dio! Acércate bombón No porque me salo ¡Manosea mi orejón! ¡Chale! No le hago al barro Te doy un agarrón No porque también quisiera ¡Ya pésame barbón! No porque me pegas en sida ¡No da! ¡Sí da! ¡Te digo que no da! ¡Te digo que sí da! Y el ruquito era Puro torreón ¿Quién pierde el horcarruca? ¡Ay! Me tumbas la peluca No seas groserote Con esos brazos No te vas a ahogar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué barbaridad! La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué susto me dio! Acércate bombón No porque me sal ¡Manosea mi orejón! ¡Chale! No le hago al barro Te doy un agarrón No porque también quisiera ¡Ya pésame barbón! No porque me pegas en sida ¡No da! ¡Sí da! ¡Te digo que no da! ¡Te digo que sí da! ¡Vámonos perras! ¡No! 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 Gracias.